En este episodio de trucos de cine... ¡Eres tan perfecto e increíble! South Park es alocadamente divertida y ha ganado varios Emmy, pero tiene un pequeño problema. ¿Y cuántas veces te has cortado con el papel? Crearlo es una locura. Temblando, enfermo, pálido y tosiendo. No va a ser una noche tranquila. Exploraremos la tecnología que permite a sus creadores y animadores hacer programas a una velocidad de vértigo. ¡Vaya, cuántos procesadores hay aquí! No tenemos los lujos de un escritor de cine. Después, visitamos a los grandes maestros en marionetas, los hermanos Kiodo, para ver lo último en animación fotograma fotograma. ¿Cuántos fotogramas más tengo que pasar? Unos 200 más. Además, los magos en Tecnicolor están fabricando una nueva hornada de soluciones para los directores de cine de hoy. Casi como cocinar. Añades un poco de esto y un poco de aquello. Y después, ¿crees que eres lo suficientemente hombre? Intenta estar con este tío. ¡Vaya! ¿Y los espolvoreas sobre un actor? Sí, es genial. Bienvenidos a Trucos de Cine. Delgado. Delgado, sí. Trucos de Cine. Estamos acostumbrados a ver cómo la tecnología hace que las películas y las series de televisión sean más estilizadas y elegantes. Pero en los estudios de South Park utilizan sus sistemas de ordenador de alta tecnología para conseguir una apariencia más simplificada. Entremos en South Park. Estos son los estudios de South Park, el extravagante hogar de unos niños muy groseros. South Park lleva casi 200 episodios. Ha recogido tres Emmy y ha ofendido a millones de personas con los niños que dicen las palabrotas más gordas. Me temo que no puedes ser amigo nuestro. Eres demasiado... Delgado. Delgado, sí. Querían oír un pitido cuando los niños dicen palabrotas. Este es Trey Parker. Él y Matt Stone son los co-creadores de South Park y escriben, dirigen y hacen la mayoría de las voces. Todo empezó como un cortometraje de tres minutos que Matt y yo hicimos en la universidad. Está hablando de El Espíritu de la Navidad, una historia encantadora sobre niños, un muñeco de nieve y algo de magia navideña. No, no es caca. Mi hermana tocó un muñeco de nieve en Minnesota y él intentó matarla. ¡Qué levento sigue! Cuando empezamos a hacer los dibujos en la universidad, dijimos, bueno, vamos a hacer los imperfectos. Realmente es una mierda, pero eso era parte de la broma. Claro. Que algo tan cutre pudiera ser divertido. Uno de los compañeros de Fatigas de Trey fue este tío. ¿Eric? Bienvenido a South Park, Nar. ¿Qué tal? Este es Eric, el director de animación de las 13 temporadas del programa. También es conocido como Butters. He oído que eres la inspiración de Butters, ¿es cierto? Sí. ¡Colegas, me alegro de que me hayáis llamado! Todo lo que escribe Eric son recuerdos, cosas que han pasado en su vida, y me ha elegido a mí para hacer a Butters. Creía que nos llevaríamos muy bien. Sí, bueno, pues no. Le he preguntado a Eric si alguna vez había hablado así. Y habrá dicho, no, nunca he hablado así. De una película de estudiantes a un éxito de la televisión ganador de varios Emmy. El equipo creativo no ha cambiado, ni tampoco lo ha hecho su apariencia. Primero los rollos, y ahora las construcciones simuladas de papel cortado. ¡Oh, Dios mío, han matado a Kitty! Realmente ayuda a que sean construcciones de papel. Porque si hicieras una serie cómica y un niño pequeño fuera atropellado por un autobús y muriera, probablemente no sería tan divertido. Claro. Pero cuando el trozo de papel hace da, 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 y se cae gritando, eso hace gracia. ¿Me sigues? Otra razón por la que inicialmente el hicieron papel cortado en vez de animación dibujada a mano fue todo el proceso de dibujo. Ninguno sabíamos dibujar. Trey no tiene ni idea, y yo tampoco era un artista. Yo me parto. ¿Dos animadores que no sabían dibujar? Exacto, sí. Dios mío. Y por eso los personajes son tan simples. Animar con cartulina también es menos intensivo que dibujar cada fotograma a mano. Estos personajes son casi como marionetas, así que las cortas en cartulina y después tienes como un papel carbón. Entonces tienes un papel carbón en un escenario y no tienes que dibujarlo en cada fotograma, basta con moverlos. Cuando los directores vieron el corto, se apresuraron en pedir un episodio piloto. Y ese primer episodio oficial de South Park fue hecho por completo con estos dos colegas. Es del episodio piloto. Es el South Park original, son los personajes de papel. Eso fue lo más difícil, organizar el piloto, fue muy confuso. Hacer que estos cuerpos de papel se muevan y abran la boca no fue fácil. Teníamos una cámara por encima, estaba aquí arriba grabando y teníamos que sentarnos allí. Y cuando un personaje hablaba, teníamos que sacar una foto y después teníamos que mover la boca y poner la siguiente boca y después sacar la foto. Y después no podías mover nada, porque entonces teníamos que grabar todo otra vez. ¿Ni siquiera las pasabais a cinta? Una parte sí, pero nos venía esa risilla natural. Esa risilla animada de South Park, y eso vino por liarlo accidentalmente todo cuando estáis cambiando. Sí, de hecho, si te fijas, algunas de esas bocas incluso tienen café. Eso es porque Matt y Trey estaban bebiendo café en ese momento. Así que si quisiera hacer que Carmen, como si hablara. Y está echándose pedos de fuego. De acuerdo. Y después, aquí está sonriendo y cada uno es una foto diferente. Hay realmente algo de ciencia en animar a estos pequeños charlatanes. Primero, todo el diálogo se rompe en unidades fonéticas básicas como F o U. Estos sonidos se representan con formas de boca estándares. La mayoría de los animadores usan entre 8 y 12 para expresar todo el diálogo de sus personajes. Cogimos una revista de animación y dibujamos todas las bocas para cada tipo de vocal y consonante que podríamos hacer. Y ahora tenemos esta especie de taquigrafía. Ahora me siento con Butters para hacer las tomas y yo digo, no, la boca número 8, las cejas número 3. ¿Cuántas cejas hay? Las cejas se pueden deslizar más. Pueden ir en cualquier dirección, desde aquí hasta ahí, y luego cambiar así. Incluso con solo 12 formas diferentes de boca, el diálogo animado con papel cortado resultó tedioso para el episodio piloto. ¿Lo hicisteis así? Sí, así es como había que hacerlo. ¿No os quedaba otra? Sí. También es peligroso. ¿Cuántas veces te has cortado con el papel? Muchas veces, pero tengo una herida grande aquí, de una cuchilla de precisión. ¿No? ¿En serio? Sí, estaba cortando, resbalé y se salió. Me desgarró la piel aquí. Dios mío, es muy fuerte. Sí, sí. Y había otro inconveniente. Necesitaron tres meses y un equipo de ocho personas para grabar el primer episodio de 22 minutos. Nos llevó todo un verano. Cuando lo hacíamos con cartulina y parando continuamente, supimos que si aquello iba a seguir, necesitábamos trabajar de otra forma. Para cumplir con el pedido de 15 episodios al año, el equipo creativo tuvo que guardar el papel y empezar con las potentes aplicaciones digitales. Pero hoy en día ha pasado mucho tiempo desde el humilde comienzo. ¿Puedo llamarlo así? Sí. De acuerdo. Sí, el programa ha evolucionado. Y la acción que ves también es mucho más compleja, ¿no? Es por la facilidad de los ordenadores, por la eficacia de los ordenadores. Todo es digital. Podemos repetir tomas muy rápido. Eric me va a mostrar cómo es un día cualquiera en South Park, con menos palabrotas, para mantener la audiencia familiar. Tenemos un horario extremadamente ajustado en South Park. Tenemos que hacer un episodio en cuatro o cinco días, así que empezamos un jueves y ya tenemos el guión. No deberías decir eso, tío, que vosotros podéis hacer una comedia, una comedia de situación animada de 22 minutos de duración, en cinco días. Se escribe, se produce, se le añade el sonido, todo en cinco días. Nos libramos del escritor de guiones, porque no tienes los lujos del escritor de guiones. No es que seamos unos gandules, aunque en el fondo sí. Siempre dejamos todo para el último momento. La rápida creación es el ingrediente secreto que permite que South Park sea más tópico que cualquier otro programa animado, donde el proceso habitual lleva unos interminables seis meses. ¿Y cómo se logra esto? Lo primero que hacemos es grabar las voces. Matt y Trey hacen prácticamente todas las voces masculinas. Así que empezamos con las voces. Y vosotros sois los que las hacéis. ¿Es lo típico en animación? Es típico, sí. Todo el mundo lo hace. Una vez hecha la pista con las voces, los artistas en el departamento del storyboard empiezan a trabajar. Este es nuestro departamento de storyboard. Estos chicos diseñan todos los personajes y hacen todos los storyboards. Así tenemos una representación visual del guión escrito. Lo que se hace aquí es meterlo todo en un ordenador de edición. Ponemos la pista de audio grabada por Matt y Trey en la cabina de audio y lo reproducimos simultáneamente para tener una representación visual de cómo va a ser el programa. Y ya podemos empezar a poner la animación en su sitio. A la vuelta veremos que se necesitan muchas horas de trabajo y dinero para conseguir que algo parezca así de cutre. South Park es una serie ganadora de varios Emmys y una proyección de éxito. Pero comenzó siendo una primitiva película de estudiantes. ¡Oh, Dios mío! ¡Han matado a Kitty! Una de las cosas que el co-creador Trey Parker no quiso cambiar del episodio piloto original fue el encanto de la manualidad de sus personajes hechos con papel cortado. Disponemos del equipo necesario para hacer cosas realmente increíbles. Sí, claro. Pero estamos muy orgullosos de que South Park tenga su propia imagen. Y con solo ver unos fotogramas, la gente ya dice, esto es South Park. No bromea con lo que dice del equipo. Esta es nuestra granja de render. Vaya, ¿cuántos procesadores hay aquí? Hay más de 300, yo diría que 340. ¿Y qué hacen estos procesadores? Cuando los animadores están animando, lo que hacen es enviar aquí las tomas para que sean renderizadas. Renderizar es convertir un archivo de ordenador de animación en una toma acabada. El software usado para crear estos archivos también es impresionante. Se llama Maya. Es sorprendente que utilicéis un programa tan potente de alta tecnología para lo que resulta un estilo de animación muy simplista. Mucha gente se sorprende cuando les decimos que utilizamos Maya. Uno de los aspectos de la simplicidad de la animación de South Park, si le podemos llamar así, es esa pequeña risilla en los personajes. ¿Cómo hacéis eso? Es de hecho uno de los mayores retos. Dado que Maya es digital, tiene tendencia a que todo resulte extremadamente limpio y extremadamente preciso. Todas estas curvas representan el movimiento del personaje, así que lo que hacemos es animar a todos nuestros personajes con lo que llamamos la curva escalonada. No es un movimiento muy suave. Nosotros intencionadamente rompemos el movimiento, para que mantenga esa apariencia tan cutre que tenía desde el principio. Una de las cosas que Matt y Trey querían mantener es esa sensación de cartulina. Con Maya realmente hacemos los escaneos en las texturas que se usaron cuando hicieron el espíritu de la Navidad y Frosty. Y si miras esto muy de cerca, puedes ver que incluso con el marco de alambre es una forma simple. Y cuando se renderiza, tiene la calidad de una textura con cartulina. Puedes ver la textura, sí. También veo que parece que cada personaje tiene casi como una sombra proyectada. Sí, eso es. Maya simula un ambiente en 3D para crear las diminutas sombras que un trozo de cartulina podría proyectar. Puedes ver que Maya realmente proyecta una sombra. Vemos esa sombra saliendo de la cara de Clive, proyectada sobre este chico. Creo que es Bradley. Maya también permite a los animadores manipular estos dibujos como si fueran marionetas de papel. Los directores técnicos montan las tomas y las ponen todas juntas. Y luego, cuando se envían a un animador, se parece mucho a esto. Pero en la toma no se mueve nada. Maya le da al animador una vista general que muestra docenas de capas de los personajes y los elementos individuales de cada uno. Así que, ¿todas estas líneas verdes están en diferentes capas? Por ejemplo, una puede ser su pelo, el trozo que da forma a su pelo. Aquí tenemos al personaje de Brydon, que tiene la boca estándar de South Park y todas las bocas disponibles que se pueden usar para el diálogo y la expresión, incluyendo las cejas. ¿Todos los personajes tienen las mismas bocas? Sí, tenemos un paquete de bocas estándar. He visto cómo solían hacer hablar a los personajes, cambiando las diminutas bocas de papel para que coincidieran con el diálogo. Algo me dice que esto es algo más sencillo. Nada indica más preocupación que la boca número 8. Gracias a Maya, ahorran tiempo. Y estos chicos aprovechan al máximo cada segundo, dado que habitualmente solo disponen de unos pocos días para crear un episodio. Otros estudios hacen 20 minutos en un plazo de 4 a 6 meses, o de 6 meses a un año. ¿Podéis dormir algo en ese tiempo? Es muy surrealista. Mi madre entra y flipa un poco. Nos ve y me dice, no me gusta tu expresión, y no me gusta ver a Battles con tu cara. Se creerá que vais a vomitar en cualquier momento. Sí, estamos temblorosos, enfermos, pálidos y tosiendo. No es nada bueno. Estos chicos pasan por un infierno para que nosotros nos divirtamos. Tengo que preguntarte sobre el episodio de las elecciones, porque salió el día después de las elecciones. Sí. Sasha y Malia, habéis ganado el cachorro que va a venir con nosotros a la Casa Blanca. Le llamaremos Sparkles. ¡Es impresionante! ¡Eres tan perfecto e increíble! Sé que vosotros lo creasteis y que habrá sido una locura. ¿Cómo lo hicisteis? Sobre el 10 de octubre, en Las Vegas, ganaba Obama 8 a 1, en octubre. Y dijimos, vale, vamos a empezar con lo de Obama. Es 8 a 1, tío. Va a ganar. Va a ganar. La noche del martes estábamos todos aquí sentados, porque sabía que íbamos a ver su discurso y poner algunas cosas del discurso en el episodio. Vale. Sobre las 5, cuando empezaron a dar los resultados de la costa este, era como, vale, McCain, McCain, McCain consiguió esto, McCain consiguió lo otro, McCain, así que nosotros pensamos, mierda. Todo se venía abajo. Dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Pero funcionó. Las Vegas casi nunca se equivoca. Stan, Kyle, Carmen, Kenny y Butters no son el único equipo patea traseros fruto de los estudios de South Park. Conocemos a las marionetas estrella de la película de acción de gran presupuesto Team America, La Policía del Mundo. Otra loca creación de Trey Parker y Matt Stone. Inspirada en Thunderbirds, una serie juvenil de los años 60 protagonizada por marionetas. Recuerdo que Matt y yo estábamos viendo los Thunderbirds y pensamos, ¡qué divertido! Porque era lo mismo, pero de hace tiempo, muy simple. Trey y Matt sabían que querían esa simple e inocente tecnología para su película clasificada como restringida. Lo primero fue hacer las marionetas. Acudieron a estos tíos, creadores profesionales de marionetas, los hermanos Kyodo. Steven, el director de animación. Charlie, artista e ilustrador. Y Edward, el productor. Han realizado animación fotograma por fotograma y efectos para directores como Tim Burton y John Favreau. Todo empezó en su sótano del Bronx. Bueno, empezamos de niños. Yo tenía 10 años, Charlie tenía 12 y Edward era muy pequeño. Sí, un enano. Siempre estábamos jugando, experimentando y creando de todo en nuestro sótano. Los chicos eran solo adolescentes cuando hicieron La Bestia del Huevo. Una película de acción que combina la técnica de fotograma a fotograma, perspectiva forzada y las geniales modas de los 60. Creativamente, hemos crecido desde estúpidos títulos como La Bestia del Huevo y hemos hecho películas como Payasos Asesinos del Espacio Exterior, con una creación más sofisticada. Para Team America, la policía del mundo, los hermanos combinaron su conocimiento sobre las marionetas de la vieja escuela con la tecnología más avanzada. Las marionetas en sí eran realmente sofisticadas desde un punto de vista tecnológico. Cada cabeza tenía nueve servomotores dentro, controlados por un sistema de control, por ordenador, que era capaz de pregrabar el discurso humano y articulaba el diálogo. Pero cuando Matt y Trey lo vieron, dijeron que les asustaba. Realmente parecía un pequeño robot y no una marioneta. Y realmente queríamos que hiciera... Parecía demasiado real el muñeco Chucky. Les dijimos, fijaos en South Park, solo es un gran círculo con dos pequeños óvalos en el medio. Todas las cabezas de los niños son exactamente iguales, pero transmitimos mucha emoción. Les dijimos a los hermanos Kyodo, solo necesitamos un control total sobre las cejas y la forma de la boca. Los hermanos simplificaron la animatrónica facial, pero no fue coser y cantar. Se necesita un pequeño equipo de gente para conseguir que esa marioneta haga cualquier cosa. Tienes esas pequeñas marionetas de 60 centímetros de alto, en estas cuerdas de 4 metros y medio, en este pórtico gigante de 4 metros y medio. Y tienes a los controladores de las marionetas ahí. Los actores entran y tú lo estás viendo todo y te olvidas de que son marionetas. Lo ves y te ríes, simplemente. Estos chicos pueden conseguir actuaciones de casi cualquier objeto inanimado, usando la técnica de animación conocida como fotograma a fotograma. ¿Podrías explicarnos el proceso de la animación fotograma a fotograma? Tenemos un personaje de marioneta que movemos en pequeños pasos para simular movimiento. Movemos una marioneta en una posición, tomamos un fotograma de película o un fotograma digital, luego lo movemos a otra posición, tomamos otro fotograma, y cuando reproduces todos esos fotogramas individuales a 24 fotogramas por segundo, consigues simular movimiento, cobran vida. ¿El ojo lo percibe como un movimiento simple? Exacto. Aunque tenemos algunas herramientas digitales que ayudan a acelerar el proceso. La manipulación de la marioneta sigue siendo el mismo proceso que se usaba hace 100 años. A continuación, me ensucio las manos en el escenario de fotogramas. Este es Woody Chang, nuestro protagonista. ¿Es el nombre del personaje, Woody Chang? Sí, es un trozo de comida sin digerir. Y después... Este es bastante letal. Se llama el escorpión dorado. Estoy con los hermanos Kyodo, Stephen, Charlie y Ed, manipuladores maestros de cualquier tipo de marioneta que te puedas imaginar. Cualquiera puede hacer que algo se mueva. Existen artistas y actores con talento que hacen que algo cobre vida. Los hermanos son expertos en la técnica de animación de 100 años de vida, conocida como fotograma por fotograma, pero le añaden un efecto del siglo XXI. Una auténtica explosión en la técnica fue esto, lo que llamamos una tarjeta capturadora, una forma de monitorizarlo a través de una captura de vídeo. Así que mientras estás grabando, capturas cada fotograma individualmente y puedes revisar el proceso mientras estás animando. Pero la tecnología más nueva es realmente el prototipo rápido para las caras y los ciclos de reemplazo. La animación de reemplazo es una forma de la técnica de fotograma-fotograma, donde en vez de mover una marioneta en diferentes posiciones de forma incrementada, realmente fabricas esculturas individuales que tienen esas posiciones incrementadas esculpidas entre ellas. Estoy más que preparado para ver la supertecnología de la vieja escuela en acción. Primera parada, la capa de construcción de la marioneta de Stephen. Stephen, menudo tinglado. Gracias. ¿Y un horno? Bueno, sí, equipamiento estándar. ¿Vamos a hacer un programa de cocina? Lo que voy a hacer es mostrarte cómo creamos el ciclo de reemplazo para las entrañas que estamos produciendo. Entrañas es un cortometraje surrealista que los hermanos están coproduciendo con el artista Chris Sickles sobre un tío enfadado llamado Woody Chunk. Lo único que me queda son mis sueños, supongo. El resto del mundo no es nada, solo accesorios. El primer paso para darle vida es esculpir una cabeza básica con arcilla. Esto está duro como un ladrillo. ¿Cómo lo moldeas? ¿Cómo esculpes esto? Bueno, ahí es donde entra el horno. Hay que calentarlo y después, una vez que empieza a endurecerse, utilizamos estas herramientas para esculpirlo y empezamos a tallar. Al ser arcilla dura, ¿es más fácil conseguir esos pequeños detalles? Sí. Stephen hace un molde flexible de silicona de la cabeza y luego lo rellena con un plástico líquido de poliuretano. Así que en 10 o 15 minutos se ablanda completamente y eres capaz de manipular el molde para crear un molde rígido de la cara. Es la hora de una buena cirugía plástica, reemplazando todo el trozo inferior de la cara. Este personaje siempre está enfadado, siempre está refunfuñando, así que la parte de arriba de su cara y su expresión permanecen iguales, siempre con el ceño fruncido. Lo que hacemos es cortar la parte de abajo para esculpir varias posiciones para la boca. ¡Vaya! Una vez acabada la boca, se hace otro molde y se forma una nueva cabeza. O puedes dejar que un ordenador haga el lifting. Aquí, con la veloz técnica del prototipo, empiezas con la escultura original, como hacemos aquí. Pero en vez de hacer un molde de silicona con esto, lo digitalizamos en el ordenador. Así que ahora tenemos un modelo tridimensional por ordenador de esta escultura. Luego Stephen esculpe digitalmente las diferentes posiciones de la boca. Y después elegimos qué formas de la boca queremos producir. Y tienen esta veloz máquina de prototipos que realmente produce réplicas tridimensionales. Una máquina veloz de prototipos coloca cientos de finas capas para crear un objeto en 3D. Es como una fotocopiadora con poderes mágicos. Ahora empezamos con la pintura. Aquí es cuando volvemos a las técnicas más tradicionales. Realmente pintamos a mano, y es aquí donde la precisión vuelve a entrar en juego. Es sencillo pintar el color de la carne base, pero después tenemos que pintar los ojos. Tiene que hacerse de forma precisa, porque el ojo tiene que estar en la misma posición exacta en cada una de las secuencias de esculturas. Una vez que se construye el plató y las marionetas están preparadas, el animador empieza a trabajar con la tecnología artística, junto con montones y montones de paciencia. Impresionante. Ahora veo cómo el plató y los personajes encajan. Aquí es donde empieza la diversión. Sí. Lo que tenemos aquí es una cámara digital de alta resolución. ¿Así que es una cámara normal? Pero dispara fotogramas digitales. Fotograma por fotograma animamos al muñeco, y después los fotogramas digitales van a este ordenador. Explícanos la escena que está teniendo lugar aquí. ¿Qué está haciendo Woody Chunk? En esta escena está recibiendo noticias del altavoz sobre a dónde ir. Vale. Y su reacción es que está muy irritado. Piensa, oh, tú otra vez no. Vale. Eso es lo que pasa. Ahora mismo ya le he grabado diciendo, oh, no, levanta su mano y la mano va a bajar en la palabra tú, y después va a decir otra vez. Así que dice dos palabras. ¿Cómo de difícil puede ser? Hemos grabado una pista de voz. Claro. Hemos creado un archivo web. Lo hemos importado a nuestra pista de sonido. Y lo que tenemos aquí es una pantalla del archivo web deletreado fonéticamente. Entiendo. Tú, con una W aquí. Sí. Y tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco fotogramas, cinco incrementos donde la boca tiene que cambiar su forma y pronunciar la palabra tú. Pero además de animar la boca, hay mucho más aquí. Sí. Tengo que animar el cuerpo completo. Su brazo está arriba. Va a bajar el brazo, rotar el cuerpo y girar la cabeza mientras habla. Con la antigua grabación en película, tenías que esperar a que fuera revelada para saber si la escena había funcionado. Ahora es una gratificación instantánea. De acuerdo. Así que sabemos que necesitamos un sonido tipo T para la boca, ¿verdad? Sí, sí. El sonido T empieza con una T en los labios fruncidos. Tú. Y aquí está el sonido U, así que... Vale. Ahora reemplazo su cara, la reemplazo completamente. Y aquí es cuando empieza a ponerse divertido. Tienes que pensar qué se mueve primero. Se empieza bajando, así que lo moveré ligeramente, después empezaré a rotar el cuerpo y después volveré y moveré la cabeza. Vale. ¿Contento con ese fotograma? Sí, de hecho lo vamos a capturar ahora mismo. Bastante fácil. Como hacer una foto con el móvil. Sí, tiene este sonido de obturador en el programa para que suene como en las cámaras tradicionales. Es genial. Vale, pues ahora haz eso 24 veces más y tendrás un segundo en el tiempo de pantalla. Un segundo. A un lado, Stephen, es mi turno. Eh, ¿creéis que el gremio de directores me odiará por dirigir un fotograma de animación? Se está resistiendo. Su cuerpo tiene un esqueleto de metal y te permite presionar y moverlo de forma incrementada y hacer que aguante las posiciones. Creo que está bien. Sí. Vale, ¿quieres darle al botón? Por supuesto. ¿Y podemos ver todo el movimiento y esa frase que acabamos de animar? Claro, dale el play. Bien, allá vamos. ¡Tú otra vez no! ¡Tú otra vez no! ¡Tú otra vez no! No, pero cuando puedes darles vida y realmente moverlo, no hay nada igual. Es una emoción enorme. De acuerdo, entonces, ¿cuántos fotogramas nos quedan? Veamos, unos 200 más. Vale. Bueno, tíos, parece que me voy a ausentar un tiempo, así que podéis tomaros cinco semanas o meses o... Las películas en blanco y negro pueden ser evocadoras y tristes. Algunos de los mayores clásicos del cine son en blanco y negro, pero seamos sinceros, la vida es mucho más rica en Technicolor. ¿Quién hizo que nos sorprendiéramos con el camino de ladrillos amarillos? Los de Technicolor. Ayudaron a inventar la película en color y su innovadora técnica de procesado de películas se usó en obras maestras vidrantes como El Mago de Oz. Hoy, tras casi 100 años en el negocio, Technicolor produce millones de metros de negativos y miles de millones de metros de imagen emitida cada año. Y siguen inventando herramientas para ayudar a los directores a conseguir la apariencia que buscan. ¿Bob? Nahar, encantado. Igualmente. Este es Bob Olson, el guardián que protege los negativos e impresiones de la película de más de 50 títulos al año, moviéndose por los laboratorios de Technicolor. ¿La película se graba sobre negativos en el escenario? Correcto. ¿Y qué sucede entonces? Pasa por un proceso de desarrollo, una parada, un arreglo y una decoloración, y a través de un proceso protoquímico se consigue una imagen en la película. Technicolor tiene mucho más que un cuarto oscuro gigante. Puede alterar la apariencia de una película después de ser grabada. Aún estamos en lo más innovador de los lanzamientos con nuevos tipos de procesamientos. Uno de ellos es el proceso de Oz. Lo que hacemos es procesar la película y en un segundo ataque reprocesamos parte de la plata que permanece ahí. ¿El proceso de Oz? ¿Están obligando a los Munchkins a trabajar con peligrosos químicos? La O es de Olson, que soy yo, y la Z es por Mike Sakaraya. Os presento a la Z mayúscula, Mike Sakaraya. Tiene el ojo puesto en los miles de metros de imágenes sin editar que salen de esta instalación de Hollywood. Mike aprendió que, a diferencia del pasado, cuando los directores querían impresionar al público con colores brillantes, ahora lo que quieren es una apariencia estilizada, sin estar saturada. Hoy quieren quitar todo el color de las películas. Las películas parecen muy brillantes y algunos quieren quitarles brillo. Así que fuimos al laboratorio analítico, hicimos algunas mezclas, unos cuantos experimentos. ¿Algunas mezclas? Sí. ¿Como cuáles? Bueno, es casi como cocinar. Pequeñas recetas. Añades un poco de esto, un poco de aquello, y consigues una solución que, tras algunas pruebas, da al director de fotografía la apariencia deseada. Bob está hablando de jugar con películas a un nivel molecular. La película a color se compone de múltiples capas de tintes magenta, cian y amarillo. Y diminutos granos de partículas de plata sensibles a la luz, llamadas aluros de plata. Todo sujetado en su sitio con gelatina. Cuando la luz alcanza los aluros de plata, empieza una reacción fotoquímica con los tintes que crean la imagen de la película. Procesamos de nuevo la plata que tenemos y podemos reprocesarlo selectivamente para darle la apariencia que el director de fotografía y el director quieren. Aplasta a los negros. Quiero decir, nunca has visto un negro tan rico, tan hermoso. Es aplastar la jerga para hacer un negro más negro. Un negro más negro. Suena apetitoso. Y tras dos años en la cocina de pruebas, los directores lo están consumiendo. Ridley Scott lo usó en Gánster Americano. Y estos magos de Oz me quieren mostrar una demo para que vea por qué. Van a traer palomitas, ¿verdad? Allá vamos. ¿Qué lado va a tener el proceso de Oz? O se supone que lo voy a adivinar. Bueno, empieza a buscar los negros más oscuros. Bien. Estos tíos han pasado dos años de sus vidas inventando esto. No me siento presionado para acertar. Es el de la izquierda. Vale. Eso es. Eres muy bueno. Las imágenes son menos coloridas, pero mucho más afinadas, especialmente en las zonas más oscuras. Al lado del negro de Oz, el negro normal parece casi gris. Parece lechoso, ¿a que sí? Los negros se vuelven más negros y el blanco es definitivamente muy brillante. Eso es. Y puedes ver cómo se decoloran los rojos en particular. ¿Lo ves? Sabéis, lo que estoy viendo aquí en estas dos pantallas es, en la derecha, supongo que la apariencia estándar. Parece quizás un exterior de noche, de quizás una comedia romántica. Y después, en la izquierda, eso podría ser más un drama. Es parte de lo que el proceso puede hacer por una película. Cambia completamente la atmósfera. Exacto. Sí, sí, sí. Hoy en día parece que todo lo que acabas viendo en la pantalla ha sido manipulado digitalmente. ¿Por qué no conseguir la misma apariencia de forma digital? No es porque no lo hayan intentado. Hoy por hoy no han sido capaces de replicarlo digitalmente. Por muy guays que sean estos químicos, tienen que aplicarse a toda la película, o por lo menos a un carrete entero. Así que Tecnicolor tiene un dominio digital donde las películas pueden conseguir un maquillaje fotograma a fotograma antes de que lleguen a la gran pantalla. Sí. Hola, soy Nart. Hola. Esta es Jill, la tercera generación de expertos en color y maestros del proceso intermedio digital. ¿El proceso ID? Eso es. Vale, ¿y eso qué es? Básicamente es como el Photoshop de las películas. Cogemos los negativos originales que se graban en el plató y los enlatamos. Hacemos un archivo digital con cada fotograma. Una vez que tenemos esas imágenes en mi pantalla, tengo algo llamado una resolución Da Vinci, que es un software corrector de color que me permite hacer lo que quiero. Así que si tienes un cielo que hay que hacer azul o si tienes la camiseta de alguien a la que hay que cambiar el color o si simplemente quieres una apariencia antigua o algo sepia o si quieres, ya sabes, una sensación terrorífica, un contraste fuerte, ese tipo de cosas, eso es lo que creamos aquí. Pero es una tecnología relativamente nueva. ¿Se usa mucho? Sí, bastante. Yo diría que la mayoría de las películas ahora pasan por un intermedio digital. ¿Y tú llevas ahí desde el principio? Desde el principio, sí. Eres una pionera. A Jill acude Clint Niswood para un colorido digital. Y hoy está usando un vídeo de al final de la escalera para mostrar sus escenas. Unos controles muy básicos. Puedo hacerlo más brillante, más oscuro y cambiar el contraste. El contraste es la proporción, el trecho que hay entre el negro más negro y el blanco más blanco. Lo que voy a hacer es construir algo llamado una ventana de poder. Voy a ponerla en el taxi amarillo del centro. Vas a coger una herramienta de varita mágica, iluminar un objeto y cambiarlo a amarillo. Es casi así de sencillo. Entonces lo podemos cambiar a cualquier color que queramos y podemos realmente animarlo, es decir, moverlo por la escena. Para grandes cambios en los grandes fondos, como hacer el cielo más azul, los detalles son la clave. Hemos aislado el cielo totalmente de todo lo demás y hemos mantenido algunos reflejos en la parte más alta de las ventanas, en las que se refleja el cielo. Si los reflejos no tienen el mismo color azul, entonces parecería muy raro. Y eso es algo que un espectador del público puede no reconocer conscientemente, pero sabría que hay algo que está mal en la imagen. Exacto. Jill puede usar su poder sobre los píxeles para manipular la imagen y a la audiencia de otras formas más sutiles. Tenemos una ventana de poder en los edificios del fondo y muy, muy sutilmente bajamos el contraste en esos edificios para ser capaces de empujarlos hacia el fondo para que parezca que hay un poco más de atmósfera. La neblina, el polvo, la contaminación, lo que la gente de Los Ángeles llama aire, difumina el color, así que cuanto más lejos esté un edificio, más claro parecerá. Y eso es solo quitando parte del... Del contraste, sí. Vale. Y también hemos añadido una diminuta cantidad de barniz alrededor del exterior de la imagen, simplemente para enfocar la imagen un poco más hacia el centro. Desde ahí, lo que podemos hacer es incrementar el contraste de la imagen interior y podemos desaturarlo un poco y después... Vale, pondremos un poco de sepia. Vale. Y ahí lo tienes. Es como una fotografía antigua. Y luego puedes ponerla en movimiento. Y de repente retrocedes en el tiempo. En solo 10 años, el proceso IDE ha pasado de ser una novedad maravillosa a una necesidad absoluta. Es una verdadera intersección de las habilidades científicas técnicas, pero hay que tener un gusto por el color. Sí, puedes tener tantos botones como quieras, pero si no los combinas adecuadamente, no va a verse bien. Así que en el fondo es un arte. Equilibrando el arte y la ciencia, evolucionando para cumplir las necesidades de los directores, Tecnicolor me ha impresionado. A continuación, voy a probar mis actos reflejos con el controlador de animales, Jules Silvester. No es posible conseguir una toma increíble sin algún truco. Gracias física, ingeniería mecánica y ordenadores por todos esos juguetes impresionantes. Pero los trucos de la biología también pueden poner algunas cosas impresionantes en la pantalla. Dejad de pensar en eso. Estoy hablando de las actuaciones de los animales. Si habéis visto Indiana Jones, veríais serpientes. Y si habéis visto CSI, habréis visto gusanos. Los animales no son exactamente naturales ante las cámaras. Necesitan a alguien en el plató que los maneje como a cualquier otro actor. Estoy aquí en Reptile Rentals para realizar un curso intensivo de manejo de animales. Si quieres controlar un animal salvaje letal en el plató, tienes que meterte dentro de su diminuto cerebro. Tienes que ser el... ¿Pollo? Hola, estoy aquí con Jules Silvester y sus pollos. Es un controlador de animales de Hollywood. Jules, gracias por estar con nosotros. De nada. ¿Este es el secreto detrás del control de animales de Hollywood? ¿Lechuga romana? ¡Hop! ¡Buenos chicos! ¡Hop! ¡Buena chica! Hoy sí, si tienes la comida, tienes el control. Jules es el gran maestro. Ha trabajado en más de 350 películas como entrenador de animales y controlador, usando sus conocimientos de anatomía y psicología para conseguir geniales actuaciones inhumanas. Cuéntanos exactamente qué es un controlador en oposición a un entrenador de animales. ¿Hay alguna diferencia? Sí. La gente de los reptiles, como yo, realmente no entrenamos a los reptiles. Los entrenadores de animales utilizan comida para enseñar a los animales ciertos comportamientos o los trucos que quieren. Bueno, si eres controlador, mantienes al animal bajo control en el plató de la película, ¿no? Bajo control. Y eso llega con la experiencia. No puedes simplemente ir y hacerlo. Tienes que aprender lo que hace saltar al animal y utiliza sus comportamientos naturales para la cámara. Vale. Eso es. ¿Y estos pollos los has usado en algún programa? Sí. De hecho, en lo último que hemos trabajado fue en 24. ¿Jack Bauer también los ha torturado? No. De hecho, a Jack Bauer le encantan los pollos. Vale. ¿Cómo puedes juntarlos, ponerlos en un plato y controlarlos? Es posible adiestrar a cualquier animal con estómago y cerebro. Chicas, aquí estamos. Es la hora de la comida. Sí, estos actores sí que trabajan para comer. Y cuéntanos, ¿cuál es tu especialidad? Los reptiles. ¡Anda! Sí, no parece un pollo. No, vuela fatal. ¿Y cómo adiestras a una tortuga, si es que puedes? Bueno, a las tortugas las puedes manejar. Vienen por la comida. He estado en anuncios con tortugas donde querían que cruzaran una carretera y se detuvieran en el medio. Las tortugas reconocen el color y la línea amarilla de la carretera parecía calabaza. ¿De verdad? Las tortugas perciben los colores del mismo modo que los humanos. Empiezas con ellas a un lado y dicen, acción. Vale, Jules, haz que vaya al centro de la carretera. Sin problema. Vete a la carretera, digo. Así que la tortuga camina hasta la mitad de la carretera e intenta comer la calabaza. Y yo digo, quieta. Me dicen, es increíble. Sí, les digo, es un talento natural que tengo. Mi tipo de reptil. Lento, dócil, amante de las calabazas. No puedo decir lo mismo de estos chicos. ¡Vaya! Esta es enorme. ¿Es la casa de las serpientes? La casa de las serpientes. Es la pesadilla de mucha gente. Jules tiene 200 malditas serpientes aquí. A Indiana Jones le daría un infarto. Pero Jules sabe cómo mantener bajo control a estos asesinos. Esto es un salvador absoluto. Se llama Pistron Tongue. Es una mano mecánica. Te mantiene a un metro de una muerte segura. Yules hace una demostración con la serpiente estrella de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Esta es una liasis papuana. Me siento muy raro. Dímelo a mí. Estando delante de ese bicho. Porque es enorme. Es un escalador. Es una pitón de cuatro metros que puede matar a su presa en cuestión de segundos, apretando tan fuerte que cierra los vasos sanguíneos y obstruye la circulación. Siente el peso. Siente su fuerza. ¡Ay! Es como... Jules utiliza la temperatura para manipular serpientes que tienen dos veces su tamaño, porque son de sangre fría y no tienen regulación interna de temperatura. Si el termómetro cae por debajo de 24 grados, este animal se vuelve lento. Pero ahora estamos a 28 grados y se siente juguetón. No, en serio, Jules. Creía que iba a ser capaz de venir y manejar a esa pitón. Pero cuando vi esa cabeza y esa lengua saliendo hacia mí... Me quedé así. Mi cuerpo me decía, aléjate. ¿Ves? Eso es bueno. Se llama sentido común. Eso es cuando el miedo te mantiene a salvo. ¿Y tú aún tienes ese miedo? Siempre. No sé si has notado que intento no mirarles a la cabeza. Si veo la cabeza acercarse, voy y hago esto. A veces no veo la cabeza y realiza el movimiento sin yo saberlo. Así que tú también lo haces. Porque parece que la respuesta natural para un humano es pirarse cuando tiene una serpiente enorme delante. Sí. Jules tuvo que reprimir mucho miedo cuando trajo más de 500 serpientes reales al plató de serpientes en el avión. Y no hubo una sola víctima, ni humana, ni reptil. Ese es otro de sus secretos. Realmente no utiliza serpientes venenosas. Esta chica que se parece mucho a la serpiente de coral no es una serpiente de coral, que es venenosa. Vale. Esta tiene los colores invertidos. ¿Es un doble? Un doble. Es una preciosidad. Si te fijas, es una asesina roja y amarilla. Si es roja y negra, estás a salvo. ¿Y cuáles son las criaturas más difíciles o más fáciles de manejar en un plató? Te las mostraré. Son geniales los gusanos, tío. Tenemos montones. Son los más sencillos en un plato. ¿Cuántos tendrás? Hay sobre 5.000. ¡Vaya! ¿Sabes? Lo primero que he notado es que no parece que se muevan mucho. Parecen muertos. Han estado fuera, así que tienen frío. ¿Así que la clave para hacer que se retuerzan y vuelvan a la vida es la temperatura? De nuevo la temperatura. ¿Y los espolvoreas sobre un actor? Sí, está genial. Mientras mantengas los ojos cerrados y la boca cerrada, no pasa nada. Me gustan estos pequeños. No tienen dientes. No como este colega. ¿Qué estás abriendo? Es una tarántula. Es un animal realmente horroroso. Está bien saberlo. Le voy a dar la vuelta. Vale. Y se llama araña Kimbabum. No parece gran cosa hasta que la tocas. ¡Vaya! 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 ¿Ves los colmillos? Sí. ¡Son enormes! Son tan grandes como los de la serpiente de Cascabel. ¿Es venenosa? Sí. Vale. No te matará, pero si te abalanzas sobre el tráfico gritando por el mordisco y te atropella un coche, eso sí te matará. ¿Y cómo la manejas en un plato? ¿Cómo la sacas? ¿Con pinzas o...? No, realmente utilizo el método de la abuela. Vale, tienes todo un conjunto de herramientas. Sí, uso la espátula. Pongo la espátula por debajo, la pongo debajo del recipiente. Entiendo. La muevo al plato, la deslizo, la mantengo cubierta y cuando dicen acción, hago esto. ¿Qué más tienes planeado para asustarme? Pues esto. Esto es una auténtica locura. ¿Es un escorpión? Sí, este es bastante letal. Se llama escorpión dorado. Despierta, despierta... Está dormido. Está durmiendo. ¿Está durmiendo? Sí. Ahora está despierto. Está despierto y... No puedo entenderlo. ¿Cómo manejas algo así de pequeño, así de rápido y así de mortal en un plató de una película? Bueno, tenemos unos de goma para los actores en la escena principal. Claro. Y cuando nos aproximamos más y más, habitualmente es mi mano con un escorpión andando. Y justo en el momento preciso, quito mi dedo del camino y usamos a estos pequeños para primeros planos cuando no hay actores. Todo radica en la edición. No deja de ser cine. De acuerdo, no te ofendas, pero me voy a alargar. Por supuesto. ¿Te acompaño a la puerta? Vale. Escorpiones, serpientes reales, tarántulas, definitivamente controladores de animales. No es para principiantes. Ya sabéis, algo me dice que los gráficos por ordenador nunca reemplazarán el verdadero factor miedo de tener una de estas criaturas vivas en el plato. Este ha sido el curso intensivo sobre el manejo de animales. Espero que no tengáis pesadillas esta noche.